Bueno, hoy me he dado cuenta que me queda mucho que aprender en el gole y playa. Pero bueno, es súper divertido. Me encanta, es súper divertido hacerlo en verano, a veces hasta juego. Pero claro, con gente más de mi nivel. Sí, a ver, es súper divertido, ¿no? Un juego en equipo, también lo puedes hacer en cualquier sitio, ¿no? En la playa en verano, a ver, todo el mundo va a la playa en verano, entonces... La ocasión perfecta, es muy fácil.